En los primeros años del siglo XX, en México se editaba la revista El Arte Musical, revista social ilustrada de periodicidad mensual. El editor propietario era el señor Aurelio Cadena y Marín. Contaba con la colaboración de eminentes personajes del hacer musical del momento. Además de una variada selección de partituras, tanto de reciente factura como de artistas consagrados, se contaba con artículos relacionados a la vida social en el México del Porfiriato, reseñas de conciertos, notas históricas, nociones teóricas musicales y lo que nos atañe en este segmento, logros de músicos mexicanos del momento. Aquí, cuatro muestras de artículos publicados entre septiembre de 1904 y enero de 1905. Se respeta la redacción original. Artículo 4. Ricardo Castro en París. Los conciertos de Le Rey, enero de 1905. Nos es verdaderamente grato ver figurar a Castro en la temporada de conciertos de París como uno de los compositores favoritos en la sala más selecta de la gran ciudad. Tenemos a la vista el programa del concierto Le Rey, efectuado en el Teatro Víctor Hugo el día 10 de abril último. Ese programa está compuesto por producciones de Beethoven, Mozart, Leo Bach, Destenay, Ricardo Castro, Massenet, Skilmaz, Berlioz. Pocos son los compositores extranjeros que en uno de los centros característicos más famosos de París lograron hacer oír sus obras y benfigurar su nombre al lado de los autores que hemos mencionado. Este debe ser uno de los orgullos más legítimos de Castro, así como el hecho de que artistas de la talla del violinista White consientan en ejecutar por primera vez composiciones de un artista nuevo ante un público formado por los más inteligentes diletante y de la metrópoli francesa. A continuación reproducimos algunos conceptos sobre nuestro compatriota publicados en periódicos musicales de aquella gran ciudad. La Review Musical dice, los señores Leroy y Carlos Duran prosiguen en el Teatro Víctor Hugo el ciclo de sus eclécticas sesiones. Dos sinfonías figuran en el programa de este concierto. La Pastoral, ejecutada de manera poco respetuosa para la memoria de Beethoven y una sinfonía para piano y orquesta de Monsieur Destenay. Esta obra se compone de una serie de tres partes en donde se oye casi continuamente el piano. El alegro es un ritmo a la Weber. El andante es de una sonoridad curiosa de las maderas sostenidas por el piano y el arpa. El presto es francamente trivial. Monsieur Hertz ha leído su parte muy correctamente. En cambio, hemos tenido una compensación agradable con las obras de Ricardo Castro. La marcha de la obra Atzimba, que ha sido representada en América, está construida sobre un tema mexicano antiguo que el señor Castro ha desarrollado de un modo absolutamente ingenioso, obteniendo efectos muy curiosos. White ha tocado una romanza para violín que la orquesta debía haber acompañado mejor. Un minueto para instrumentos de cuerda de una preciosidad fina y espiritual completaba esta selección de obras del señor Castro. A Legault musical pertenecen estas líneas. Concierto L'Erault. En el concierto L'Erault, gran éxito para Madame Hato, que ha cantado La Valkiria y La Muerte de Isolda, con una amplitud de voz, una sinceridad de acentos y unos estilos admirables. Rectifiquemos una omisión del anterior concierto en el que Monsieur Hertz ha tocado con brío un concierto titulado Sinfonía Romántica de Monsieur Destenay para piano. Monsieur Ricardo Castro, profesor y pianista de México, enviado para estudiar en Francia la evolución musical, ha hecho ejecutar algunas páginas de su composición. En TBC mencionar, una hermosa romanza para violín, escrita para Monsieur White y brillantemente tocada por este célebre artista y también una marcha tarasca muy original y armonizada con extraordinaria habilidad. E sisi de la tradición de México. Gracias.